para robar datos. Bien, accidente calle San Martín, en lo que vendría a ser en cercanía de Bernascon y la Federación Económica de Tucumán, o Exalvi. ¿Quién está en el inicio? Un minuto porque tenemos muchos compromisos. Fabián, lo escuchamos. Exactamente, Omar. Bueno, un señor que fue atropellado en vestido por un auto en la parte de atrás. Lamentablemente esto ocurrió hace muy pocos minutos. Está bastante complicado el tránsito por acá. Están esperando la llegada de la ambulancia. Esto ocurrió recién. El señor está consciente, está hablando, por suerte. Podemos ver a una persona que iba a trabajar en la moto, que está tirada al costado. El auto que lo envistió está un tanto más adelante. Vemos que está, o escuchamos, que está llegando ya la ambulancia. Pero bueno, hay que decir que acá está complicado el tránsito. Esto es San Martín, exactamente frente a Bernasconi, en la zona de Plaza Independencia. Y este accidente de tránsito ocurrido, entonces, hace minutos nada más, una persona que iba en moto fue vestida por un automóvil. Que está estacionado un tanto más adelante, minutos, no sé, hace no más de 10 minutos que ha ocurrido esto, lamentablemente, en este lugar. Se va a cortar el tránsito para que, bueno, la ambulancia pueda trabajar. Se va a cortar el tránsito. Hay algunos autos. Hay muchos autos. En realidad habría que cortarlo en la esquina, me parece, ¿no? En la esquina habría que cortarlo porque, bueno, han quedado autos aquí en el medio para que pueda trabajar la gente de salud. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasó, Mar, pero por lo menos vemos buenas reacciones en cuanto a la persona que, bueno, ha sido afectada que iba en la moto, ¿no? Gracias, Fabi.